Realizar una revisión bajo el parámetro constitucional a la sentencia constitucional 084-2017 es una cuestión arbitraria que nosotros con todo el sustento legal lo vamos a demostrar en nuestro recurso. Existe una imprudencia constitucional del año 2001 donde permite que se pueda analizar, complementar e incluso anular una sentencia constitucional. Bajo estos argumentos es que nuestro recurso se encuentra enmarcado en un parámetro legal que la misma ley nos permite. Estamos realizando esta situación como abogados del foro cruceño de una forma independiente. No es cuestión de carácter política y tiene como finalidad beneficiar a toda la población en general. Vamos a presentar un recurso directo de seguridad sobre la sentencia 0084 que repostula o que habilita al señor Evo Morales para repopularse de manera indefinida. Como decía mi colega, los miembros del tribunal constitucional que han fallado la referida constitución han usurpado funciones que no les competían. Somos todos los ciudadanos los únicos habilitados para modificar la constitución a través de una asamblea constituyente. Ellos al modificar la constitución y al declarar la inaplicabilidad del artículo 168 han usurpado funciones. Nuestra constitución ha establecido en su artículo 122 que son nulos los actos de funcionarios públicos que usurpen funciones. Por tanto, los bolivianos no estamos obligados a cumplir la referida sentencia porque emana de autoridad sin competencia. Gracias. 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 Gracias.